Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a construir algo que me han estado pidiendo mucho durante la semana y son los 3 mini titanes de Skibir y Toilet Hace unos días hice un short armando al mini titán Speakerman y al parecer a la gente le gustó mucho porque traía mucho menos piezas que el titán original al tener pocas piezas pues su armada es mucho más fácil y yo sé que muchos de mis seguidores no son acumuladores compulsivos de lego así que esta construcción va para ellos pero antes de continuar me encantaría que te suscribieras y le dirías al botón de la campanita para que te avisen los videos que subo durante la semana que para los que no sepan estoy subiendo videos miércoles, viernes y domingo y todos los días hay short así que es muy importante que actives tu campanita para que te avisen los videos que subo durante la semana ahora sí amigos empecemos con el armado el primer titán que vamos a construir es el titán Speakerman lo voy a construir otra vez porque lo desarmé por casualidad ahí es que amigos estoy escaso de piezas y cada vez que termino de hacer un video de armado de legos tengo que desarmarlo otra vez para el siguiente video la verdad es que no iba a hacer este video pero me lo han estado pidiendo mucho y ya saben lo que dicen el cliente siempre tiene la razón bueno en este caso los mis seguidores siempre tienen la razón y no crean que porque es que me haya quedado sin tiempo y esta construcción sea muy fácil de hacer no, no, no piensan los amigos pero bueno volviendo al armado del titán Speakerman estamos haciendo sus piernitas para hacer la pierna estoy utilizando las piezas más pequeñas porque pues tiene que ser facherita y además tiene que estar articulada cubriremos con algunas armaduras porque las demás las estoy utilizando en los titanes cuando hayamos terminado la primera pierna vamos a conectarla a esta pieza de 5 conexiones esta va a funcionar como la cadera y ya le hacemos la segunda pierna colocándole las mismas piezas con las que hicimos la primera listo amigos ahora vamos a hacer el torso del Speakerman vamos a comenzar primero con esta pieza que va a ser prácticamente lo que sostendrá todo el torso estas otras piezas aquí sostendrán los brazos y esta la cabeza y le colocamos una pechera simple que recordemos aquí va a ir también su reactor y ya va tomando forma en la parte trasera le vamos a poner estas piezas con hueco para ponerle los brazos las aseguramos con esta pieza de aquí con unos conectores en la espalda para poner los parlantes que van a ir a sus hombros los parlantes solamente serán piezas con un punto de conexión para ponerle estos circulitos plateados que van a funcionar como las bocinas listo amigos ya tenemos la mayor parte del torso lista ahora vamos con los brazos los brazos también van a estar articulados y los hice con las piezas más comunes que encontré ya saben para que puedan encontrar las piezas fácilmente lo voy a recubrir con pocas armaduras porque no le puedo poner muchas si no sería muy ancho el brazo la mano solamente será esta piecita pequeña y para agregarle el punto de conexión del hombro le voy a poner esta pieza que va a ir conectada justamente en las piezas huecas listo amigos ahora vamos a colocarle su cañón no nos olvidemos que también lleva un jetpack vamos a colocarle uno para ser fieles al manga listo amigos ahora vamos a hacerle su cabecita para hacer la cabeza es muy fácil solamente lleva esta pieza que tiene dos huecos a esta le puse como que dos botones rojos y una piecita encima igual que tenga un hueco en el centro los parlantes que van detrás de su cabeza son los mismos que van en sus hombros ya solamente faltaría ponerle su reactor y listo amigos ya tenemos al titán speaker man ahora vamos a hacer al titán camera man las piernas van a ser casi las mismas solo van a tener ligeras variaciones como sabrán no tengo muchas piezas del mismo tipo así que varía un poco en cada construcción pero igual todas van a tener articulaciones y listo amigos ya terminamos con las piernas ahora vamos con el torso y para conectarlo con las piernas voy a poner esta pieza de bolita y para hacer el pecho solamente vamos a utilizar las piezas necesarias para colocar los brazos y la cabeza como el titán camera al parecer tiene una gabardina que se extiende hasta sus pies voy a colocarle algunas piecitas para simular esto y listo amigos ya tenemos la parte del torso y las piernas listas ahora vamos a hacer los brazos de igual forma los hacemos como el titán speaker man me hubiera gustado hacerlo un poco más delgado pero creo que esas piezas no las tengo ahora si lo colocamos uno aquí y otro acá ahora vamos con la cabeza esta va a ser como las que hago con las minifiguras así algo simple nomás si le pongo más piezas pues va a quedar muy cabezón y ya solamente faltaría hacerle las cámaras que van en los hombros ah cierto amigos no nos olvidemos del jackpack y su reactor y amigos ahora ya de último vamos a hacer al tv man igual empezamos por las patitas que van a ser casi las mismas que hicimos anteriormente me encantan las construcciones mini son muy divertidas y fáciles de hacer además de que utilizan muchas menos piezas que las construcciones normales y listo amigos para hacer el torso vamos a utilizar la misma técnica con la que hicimos el camera man utilizaré esta conexión de bolita porque así también se puede mover su torso para colocar la cabeza voy a utilizar estas piezas de aquí que van a hacer su conexión del torso a la cabeza de igual forma que el camera man el tv man tiene como que una gabardina así que vamos a colocarle una que simule esta ahora hacemos los brazos el diseño es casi el mismo igual tienen que estar todos articulados y ya por último hacemos la cabeza que va a ser de este tamaño va a ser un poco más grande que el de las minifiguras no olvidemos que el tv man lleva un jackpack que es parecido más a un cohete y listo amigos ya tenemos a nuestro tv man y con esto completamos a nuestros tres titanes mini ¡Gracias! 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 Y bueno amigos espero que les haya gustado la construcción del día de hoy Si es así pues deja tu poderoso like También comenta que te ha parecido el video del día de hoy Y comenta también que otra cosa te gustaría ver en un próximo video Ahora si vamos con los mejores comentarios del anterior video ¡Hey Cenicienta! La carne blanca no está en venta Debes estar trabajando y la medianoche está muy cerca En un momento así solo se puede reír Muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo de ustedes amigos Estaré subiendo más contenido, más videos, reaccionando, jugando Así que dejen en los comentarios sus recomendaciones Recuerden que subo video miércoles, viernes y domingo sin falta Y todos los días hay short Así que anda y checa mis otros videos Recuerda que estoy haciendo Twitch todos los miércoles sin falta amigos Así que los espero allí también Tengo un segundo canal llamado Cicociado donde subo contenido perturbador Y pues si quieres visitar mis otras redes estoy bastante activo en Instagram Así que anda ahora mismo y checa mis historias Y ya nos estaremos viendo en un siguiente video amigos Nos vemos ¡Chao!